ExpoCruz Vamos a ver si queremos hacer un hijito ahora Y se viene niña igual Pero se viene hija, estoy súper feliz ¿Qué tanto ha parecido esta nueva versión de la Feria ExpoCruz? Y súper bonito, la feria cada año está mejor, está mejorando Y me gustó mucho la ciudad también, estamos arreglando todo, está muy lindo Santa Cruz Muchísimas gracias, gracias a toda Santa Cruz, a Bolivia por el cariño Yo igual amo mucho esta tierra, debo mucho aquí Quisiera mandar un gran saludo a gente de pura vida, gracias